...planificación centralizada, hablando de la economía, básicamente una forma de comunismo criollo... ...y por cierto los resultados siniestros que tienen. Se publicó un estudio esta semana que establece que ni una sola de las empresas expropiadas por el régimen venezolano... ...produce más que lo que producía antes de ser expropiada, y mucho menos gana más de lo que ganaba. ¿Ha mejorado la distribución de bienes a la población venezolana? No, ha empeorado. Y estas empresas van quebrando y van dejando más gente en la calle. ¿Qué hace mientras tanto el presidente Maduro? El presidente Maduro decide que tiene que ir al cine y para eso abre su closet, entra en el closet, se pone una peluca y sale del closet. En estos días fui al cine con una peluca, fuimos Sil y yo, de verdad, ¿no lo han visto? Tienen que irla a ver. Es el Bolívar más chavista que ha habido. Yo no puedo decir nada porque ya estoy agotado con estas cosas. Ayúdame, Jorlin. Ojalá se ponga la peluca y salga a las empresas básicas, que tú estabas hablando ahorita, Pedro. Donde ellos además piden el último crédito que pidieron para las empresas básicas de Guayanas. Fue de 64 mil millones de dólares. Y eso no está en las empresas, está en la nada. Los trabajadores no están en la nada. Y que esa peluca, ojalá le haga, no sé, algún efecto en el cerebro. Porque el cabello ya, ahí no pasa nada. En esa cabeza no pasa nada. Ojalá, nada bueno. Ojalá de verdad el presidente deje de hacer estos anuncios que lo que dan es tristeza y se ponga los pantalones y asuma lo que viene ahorita con el aumento de la gasolina, que va a tener la calle bien caliente, como te he anunciado varias veces aquí en este programa. Me preocupa un poco, no, que se genere confusión con este asunto de la peluca y su cercanía a cabello. Pero así son las cosas en Venezuela. Lo surreal se transforma en cada jornada en parte de las noticias. Esto no se queda aquí. Otra enorme preocupación del presidente Maduro tiene que ver con el daño que la burguesía le está haciendo a Cheverito. Aquí ustedes tienen, por ejemplo, las aventuras de Cheverito, que es el plan general de turismo nacional e internacional que ha creado ronche en la ultraderecha amargada. Están cada vez más amargados, miren. Esto es extraordinario, este trabajo que ha hecho el equipo del Ministerio de Turismo. Para la juventud, para los niños, mostrando la belleza de nuestro país. Un país bello. Estamos de acuerdo en que Venezuela tiene bellezas extraordinarias. Les digo esto, si me tengo que guiar por Cheverito para hacer turismo en Venezuela, no piso el país el resto de mi vida. Da un poquito de miedo el personaje. Sí, 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 sí. Así funcionan estas cosas. Como da miedo hoy en día hacer turismo allá, porque te matan en las esquinas. Me hablaron esta semana de una cifra de muertos increíble en lo que va de la primera mitad del año. Se cree que se batiría el récord que se estableció tristemente el año pasado. Así es, Pedro. Y además, el que habla de los niños. Quiero decirte que la semana pasada pegó gritos diciendo que se iban a llevar a los niños palestinos y va a ser una casa de refugio para los niños palestinos. Y hoy estamos nosotros viviendo la calamidad de tener casi 10 mil niños en situación de calle. Cuando el presidente Chávez llegó al gobierno, dijo que si el primer año de su gobierno había un niño en calle, él sí iba a cambiar el nombre. Y hoy Maduro anuncia que va a ser una casa con el nombre del presidente Chávez para recibir a los niños palestinos. Ese es el presidente que tenemos, un presidente que está más en el mundo, más con sus aliados, que con un pueblo que sufre, pero que estoy segura, Pedro, que cada día más está hoy, él está enfrentando a su propia gente que le va a decir, Maduro, no es vete ya, sino Maduro, hasta aquí. Profundo agradecimiento por que estés aquí. Gracias. Un placer.